El presidente Evo Morales se reunió con el Consejo Marítimo, se comunicó que el 13 de abril habrá una reunión con el equipo de juristas nacionales e internacionales que trabajan en la demanda marítima, se definirá alegatos para la fase oral. La celebración de las audiencias orales para la primera semana de mayo, entre el 4 y el 8 se van a producir dos audiencias orales. El vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, confirma su viaje a Chile para explicar el derecho boliviano. Sostuvo que organizaciones chilenas pidieron la concurrencia del canciller David Choquehuanca. Mesa señaló que su visita no busca la provocación. Que la comunidad internacional entienda que la demanda boliviana no está vinculada con el Tratado de 1904 y que está basada en los actos unilaterales de los estados. El Ministerio de Transparencia inició la intervención del Fondo Indígena mediante un procedimiento de acción inmediata. La acción verificará la documentación de proyectos concluidos e inconclusos. Seguramente el resultado de esta acción inmediata vamos a tener ya un informe con recomendaciones específicas para mejorar la gestión del Fondo Indígena. El Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana sostuvo que ya se tienen identificados los lugares de mayor riesgo en el país para proceder con la redistribución progresiva de efectivos policiales. Un nuevo golpe de agua es anunciado en Cobija por la Autoridad de Meteorología. Desde la madrugada de este lunes el río Acre mostró un nuevo ascenso del nivel de sus aguas. En Pando y todo el país son 73 municipios afectados y al menos 18.000 familias damnificadas por las inundaciones.